Bananas, ¿vamos? sacrifice dejarest por nada a buscar tap up next la r en vez que ten ir with la w ap a w raction e czy y el pisoño no se puede grabar un código simplemente simplemente la procedencia se apagula aquí se trata el nombre de la HIPOLEGISTIE puede que haya un nombre de los propios o elegir la cosa que quieras no me gustan los los propios que tienen alabar el historico o lo demás así que yo le uso Odiseas Aquí se llama el código de administración password Supongo que se puede entrar a un código Si se puede entrar a otro código Utilizar algún código Y seguir Empezamos a la hora y el horario, el horario y el horario, el horario, el horario y el horario. Porque no hay ningún mouse, usamos el tab, el horario y el horario, el horario y el horario. En la parte superior del bar, el horario y el horario, el horario y el horario. El horario y el horario, el horario y el horario. El horario y el horario, el horario y el horario. El horario y el horario. El horario y el horario, el horario y el horario. El horario y el horario y el horario. El horario y el horario y el horario. El horario y el horario, el horario y el horario y el horario. El horario y el horario. El horario. El horario. El horario y el horario. Aquí le damos OK No hay otras opciones Si podemos ver el documento, le damos OK Si podemos ver el documento, le damos OK Y simplemente le damos en Windows Y aquí nos queda un nuevo documento Y aquí, nos queda un nuevo documento Y aquí nos queda un nuevo documento se 안� moist La segunda자�ización tiene 2 opciones con la primera opción lo hacerle un nuevo que le dan las nuevas y con la segunda opción si quieres clic en el primer y en hora que no hayan detrás de la segunda opción puede estar en el otro lo puedes buscar en el derecho donde vayamos Unido que tiene una parte inferior control para tu trabajo Lo seleccionamos la troubleâne En este caso, si es el título, podemos escribir el título de la CIDES En este caso, podéis escribir el título de la CIDES Para el título de la CIDES Podemos seleccionar el título de la CIDES Y es el que se utiliza cuando se utiliza el código Cuando se utiliza el código Y después se utiliza el código Y como se utiliza Los Windows se presentaron correctamente Bienvenidos y se deslizan en la arquitectura y de aquí todo lo que está en el corazón si estás en testo PC, debes hacer la situación de todos los drivers de los CD que hayan, según el hardware que hayan agotado Es decir, cartas de gráficos, motherboards, oceas, ozonas, cartas de la hora, quizás algún scan, quizás algún tipo de activo, o sea, algún tipo de activo. Yo, porque tengo un laptop, voy a hacer una encuesta de los drivers que voy a encontrar en la empresa Dell. En el momento en que tienes un laptop, deberías ir a la empresa y encontrar los drivers En el momento en que no existen drivers de la empresa Porque hay esta es la probabilidad que muchas empresas apoyan la Vista Y si no tienen ninguna empresa, no tienen drivers Puedes buscar en el momento en el momento en el momento en el momento O sea, hay problemas y no pueden hacer nada Por eso esto es muy rápido Especialmente en la Xp Y ahora este es un tour para aprender las Windows No es necesario, vamos a hacer cancel Y por eso lo que he dicho antes de la hora Especialmente en el momento en el momento en el momento Especialmente en el momento en el momento en el momento en el momento en el momento